Y yo hace 10 años que estoy viviendo acá, más o menos. Y desde hace 10 años que tenemos todos los años el mismo problema del agua. Llega el calor y nada. No hay forma, no sale una gota de agua. No, 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 para nada. No se puede, harán 5 años más o menos que tenemos el tanque que nos puso Promeba y no sube agua al tanque porque, bueno, no tiene fuerza ni de noche ni de día. De día prácticamente no hay. Bien, y nuevamente se hizo aquí una planta cerquita como para que se pueda... Dos veces. Dos veces y las dos veces la misma gente del barrio o gente dañina de otro lugar se robaron todo. Así que... ¿Nunca se pudo poner en funcionamiento? No, para nada. Nosotros siempre en el verano tenemos el problema este del agua, ¿no es cierto? Tenemos un tanque atrás que lo pusieron para eso, para mantener todo acá lo que es el barrio, ¿no? Pero lo que resulta es que se robaron todo. La gente se robó las chapas, se robó todo. ¿Y ahora cómo están? Y ahora, bueno, nos encontramos una situación que nos falta el agua, pero ya en las tardes llega el agua acá. En la tarde un poquito como que se soluciona. Sí, ya, pero bien tarde. ¿Y cómo están haciendo ahora para poder sobrevivir estos días de tanto calor sin tener el servicio básico? Bueno, acá se junta de un día para otro el agua, eso es lo que pasa con la gente acá, ¿vio? Uno se empieza a acostumbrar a este tema. Claro, estamos acostumbrados a eso ahora. ¿Hace cuántos años que vive acá? Y acá ya hace 10 años. ¿Y siempre el mismo problema? Sí, sí, siempre hemos tenido problemas. ¿Cuándo funcionaba la planta que estaba acá atrás, que todavía no se habían robado nada, ahí se había solucionado un poco el tema? Es un decir, esa planta se hizo ahí, ¿no es cierto? Pero nunca funcionó. No, nunca funcionó, porque no sé, tiene que hacer una conexión de una red de allá abajo, traerla acá arriba para que funcione el tanque. Pero no se pudo hacer debido a eso, que se robaron todo.